Sí, la verdad es que la FEMARNAP evidenció a nivel nacional al Ayuntamiento de la Capital por sus nexos y complicidades con los empresarios inmobiliarios. Afortunadamente, los guardianes de la sierra de San Miguelito, los abogados que estamos ayudando para su protección, pues hemos tenido contacto y hemos tenido comunicación con la FEMARNAP y les hemos hecho llegar toda la documentación. Entonces, de ahí deriva que la FEMARNAP se haya posicionado al respecto, porque como ha sucedido, pues el Ayuntamiento quería o quiere todavía, por la libre, aprobar estos planes municipales de ordenamiento y desarrollo urbano. La FEMARNAP dio un golpe de autoridad como le correspondería. Si bien hay cierta opción o autonomía del Ayuntamiento en temas de cuestiones ambientales, hay una legislación que regula todo ese aspecto. Entonces, el Ayuntamiento no se la puede pasar por el arco del triunfo. Ahí se nota la desesperación que tiene el Ayuntamiento por concretar la aprobación de estos planes. Esos movimientos son una maña muy sucia de parte de Javier Nava y la gente que es parte de su proyecto. Y que a la posta yo creo que el resultado que se ha dado en la elección interna del PAN es resultado justamente de su mala actuación, de su mala lectura de las exigencias de los ciudadanos y de este tipo de actitudes, actividades que llevan a cabo de forma recurrente. El Ayuntamiento se ha caracterizado por eso. Es un Ayuntamiento que ha violentado derechos, es un Ayuntamiento violento, agresivo. Entonces, en ese sentido, con el tema de la Sierra de San Miguelito, que era uno de sus principales objetivos a concretar, pues obviamente que sienten que se les está lleno de las manos. Y de alguna forma, lo que pasa con el gobierno federal es que logra hacer un contrapeso. Si no fuera así, casi estamos seguros de que ya los planes hubieran avanzado. Afortunadamente, pues como ha habido bastante movilización y ha habido una constante comunicación en todas las vías con los defensores del gobierno, y más con el federal, pues eso ha ayudado.